Dos inmigrantes, uno venezolano y otro haitiano mueren ahogados cuando intentaban cruzar por una zona pantanosa en el río Bravo que une a México con Estados Unidos. En un video difundido a través de las redes sociales, muestra el dramático momento en el que tres hombres luchan por salir del agua en una zona de la demarcación fronteriza entre Tamaulipas y Texas, pero solo uno sale a flote. La identidad de las víctimas se desconoce, sin embargo se pudo conocer que el nombre del venezolano era Carlos. Hasta ahora las autoridades de México ni de Estados Unidos han ofrecido detalles de esta tragedia que ocurrió este jueves en la frontera. La identidad de México ni de Estados Unidos han ofrecido detalles de México.